A finales de 2020, la población española con alto riesgo de suicidio alcanzará las 730.000 personas. Así se desprende de un estudio matemático desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. El trabajo se basa en la aplicación de un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones en diferencias. Son ecuaciones que se llaman en diferencias finitas, en este caso no lineales, donde los coeficientes se calculan de una manera aproximada, los que son inciertos, porque algunos coeficientes son inciertos, se simulan si varían en un rango, cómo varía la respuesta. Y siempre hemos sido prudentes, pecando por exceso para no inflar las cifras. El estudio divide a la población española, con edades comprendidas entre los 16 y los 78 años, en cuatro grupos, en función del nivel de riesgo, y abarca desde julio de 2015 hasta diciembre de 2020. Riesgo alto, que lo ha intentado, riesgo bajo, que lo ha ideado, en prerriesgo, situaciones donde puede desencadenar la ideación, y la población, digamos, ausente de experiencias de riesgo, que es el resto de toda la población. Se estudia la evolución dinámica en el tiempo, semestre a semestre, hemos discretizado el periodo de estudio en semestres, y atendiendo a las causas de estrés emocional, traumático, si partes de una posición de discapacidad alta, o un trastorno bipolar, entonces, atendiendo a las causas, nosotros vemos cómo transitan esas poblaciones en el tiempo. Según este trabajo, en 2020 subirá el número de personas con riesgo de suicidio tanto bajo como alto, y el mayor incremento se dará en este último subgrupo de población. Pasa de 97.500 personas en 2015 a las casi 730.000 de 2020. Y según los expertos, de todos ellos, 36.000 acabarían en suicidio. Los expertos asignan que por cada 20 intentos uno se suicida, eso significa un 5%. Entonces, si en la población de alto riesgo tú calculas el 5%, te sale una cifra que probablemente no es la oficial, pero sí que es la que más se acerca a la realidad de los casos de suicidio, que son unos 36.000. Este estudio se presentó la semana pasada en el marco de un congreso internacional celebrado en la Universitat Politècnica de València. Gracias por ver el video.